Bueno, ya la reunión se aplazó para el día martes, tenemos reunión el día martes sobre precisamente el punto álgido es los Juegos Panamericanos de Barranquilla. Estamos haciendo lobby con todos los comités olímpicos nacionales, vamos a solicitar la asamblea, que se haga la asamblea extraordinaria para que ahí se ratifique Barranquilla. Esa es una labor bastante encomiosa, pero indudablemente creemos que vamos por buen camino, hay una ventanita que se ha abierto y esperemos que con esa ventanita abierta pues podamos dar un parte positivo para la realización final de estos Panamericanos del 2027. ¿De qué se trata esa apertura de esa ventanita para Barranquilla? No, sin comentarios, eso es una sorpresa que hay, que además que ojalá se dé, si se da, pues con toda seguridad que van a ver los Juegos. Lima, está Lima, México, Paraguay, ¿siguen firmes en su candidatura o hay alguna otra competencia para Barranquilla? Tengo entendido que México ya no va con la aspiración, ya tuvo una entrevista el presidente del Comité Olímpico del Perú, el señor Renzo, donde dijo que ratificaba, o sea que su voto sería a favor de Barranquilla. Y en el caso que no fuera Barranquilla, pues ahí sí consigue, o sea sigue sus aspiraciones para que sea Lima. Pero ya lo dijo públicamente de que apoyaba a Barranquilla para que siguiera con la sede.